Hija de Mayrin Villanueva y Eduardo Santamarina demuestra que heredó la belleza de sus padres. Una de las parejas favoritas del medio del espectáculo es Mayrin Villanueva y Eduardo Santamarina, una de las parejas de telenovela. La actriz tiene una de las relaciones más sólidas del mundo del espectáculo con el también actor Eduardo Santamarina, a quien conoció en el 2007 durante las grabaciones de la telenovela Yo amo a Juan Querendón. Después de haber salido por algunos meses, los actores decidieron formalizar su relación y crear una familia. Como bien sabemos, Mayrin Villanueva ama ser madre y así lo demuestra presumiendo su hermosa hija. La pequeña hija de Mayrin Villanueva y Eduardo tiene 10 años y sus padres han presumido a través de redes sociales cuánto ha crecido. La hija de los actores cumplió años y tanto Eduardo como Mayrin compartieron fotografías para mostrar al público lo bella que está su hija. A la persona con mejor actitud que conozco, siempre dando lo mejor, te amamos muñeca. Son palabras de sus padres, sin duda una gran familia, orgullosos de ser padres de esa pequeña tan hermosa y sobre todo Mayrin y Eduardo, que se sienten afortunados de tenerla como hija. ¡Suscríbete al canal!